Nos encontramos en esta mañana con Nancy Selkovich, que ya lo habíamos anunciado, ya habíamos dicho que ella va a estar con nosotros. Y bueno, contanos un poquito sobre esta guía 2023 que ya está en la calle. Buenos días. Hola, buenos días, Elizabeth. Buenos días, bueno, toda la gente de Salto y al canal. Sí, por supuesto, gracias por anunciarla. Ya hace más o menos dos semanas que está en la calle, que se está repartiendo a todo lo que es anunciantes y, bueno, gente que lo está haciendo en casa de familia. Así que, bueno, muy contenta de tener la nueva guía. Bueno, le vemos ya colores y 100% argentina, dice, directamente, haciendo alusión a ser campeones del mundo. Sí, la verdad que este año, bueno, ha sido un año para todos muy especial, muy emotivo, así que, bueno, lo tuve que hacer plasmada en la tapa de la guía. Así que, bueno, muy contenta con el trabajo final. Y, bueno, hay muchas novedades. Por ejemplo, el plano está totalmente actualizado, que eso a la gente por ahí, viste, le gusta que cada año se actualice con todo lo que es la localidad de Salto, con todas las novedades. Después, bueno, el tríptico con todo lo que es también color y toda la parte cartelería, que es bicromía, todo lo que es cuatricromía, que toda esta gente aparece también en el rubro y en la parte telefónica. Bueno, con un montón de novedades, muchas novedades, porque Salto tiene un crecimiento muy importante, como lo digo, cada año y su partido. Así que, bueno, yo apuesto a eso, a que todo comercio, todo profesional, en cualquier rubro, pueda destacar sus novedades. Ya sea cambios de domicilio, el número de teléfono, logos, fotos. Así que ahí estamos, en la calle repartiendo. Ok. Nancy, ¿cómo podemos hacer para obtener esta guía? Bueno, esta guía, como primera medida, yo en este momento lo que me estoy abocando es a cada uno de los anunciantes, le entrego en forma personal y ya les estoy viendo el tema de ver qué quieren para el próximo año, porque como ahí va a haber novedades para la edición nueva, que cumplimos 25 años, vamos a agregar una localidad. Entonces, bueno, estoy viendo ya a cada anunciante en forma personal. Al margen, hay gente que está repartiendo casa por casa, la guía tiene un pequeño valor de 700 pesos, con un sorteo incluido, que es una cafetera eléctrica, siempre es una atención que hago entre anunciantes y casas de familia, y va a estar, ya está, en librerías, en todo lo que es kioscos, locutorios, así que el que esté en cualquier barrio va a tener cerca un lugar donde la pueda obtener, aparte que vamos casa por casa. Ok. Bueno, ¿se pueden comunicar con vos, por ejemplo, si la quieren obtener ahora? Por supuesto, se pueden comunicar al 684290, que es mi teléfono personal, ya sea una persona que quiera adquirir la guía o cualquier persona que quiera anunciar en la guía también, ya sea la gente que me conoce o gente nueva, pero estamos repartiendo y la idea es que todo el mundo pueda recibirla. Vamos casa por casa, si no encontramos gente, seguimos con la casa de al lado, por ahí por eso lo dejamos en los kioscos o en las librerías, para que aquella persona que no reciba la guía la pueda adquirir ahí. Esa es la idea. Perfecto. Bueno, entonces ya está en la calle la guía 2023 con todas sus novedades, y bueno, muchísimas gracias Nancy, felicitaciones por lo que has logrado, y bueno, muchas gracias también a tu papá, como siempre le decimos, que ahora nos va a dejar también material para terminar este noticio. Sí, por supuesto. Bueno, agradecerles a ustedes por siempre darme esta posibilidad de mostrar, bueno, esta guía, ya como te decía, va a cumplir 25 años, la guía está en medio gráfico, está online, y para el próximo año le vamos a agregar un QR en la tapa para que la gente la pueda con el celular también, viste, tener la posibilidad de tenerla en el celular, que ya está online inclusive. Y bueno, dejadme agradecer a mi equipo de trabajo, que en el equipo de trabajo trabaja mi diseñador, que es Ezequiel Núñez, José Mendoza, que está en la cobranza, bueno, en la fotografía siempre tengo gente cada año. Después todo lo que es impresión está en Buenos Aires, que es impresión, encuadernación. Y bueno, mi familia que me acompaña en todo esto, que no es fácil, es un trabajo arduo de día a día. Y agradecerles, como siempre, a ustedes también, ya te digo, para darme esta posibilidad. Así que mil gracias.